¡Ay, qué mal, qué mal, qué mal! ¿Ya acabó? Gracias por su participación. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Hola, Alanza! ¡Alanza! ¡Alanza! ¡Vamos a lanzar! ¡Dale, dale! ¡No te vas a sentir! Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó